No, 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 no. Hola, Lisbeth Lecu. Hola. Ay, mi madre. Te doy orgía, eh. Y es que... Wow. Tú puedes poner en tu casa algo para vender legumes y frotas. Eh, sí. Pero el problema es que ahora mismo no tengo... Es por eso que yo quiero poner algo. Hay que tener mi capital. Tú me estás entendiendo. Pero para eso tengo que juntar un dinero. Pero como quiera, para vender legumes y todo eso, hay que venir para acá. Tú me entiendes. Entonces... Yo lo que quiero es algo que yo no tengo que venir para acá. Y es que este es el mercado. Me guste o no. Hola. Hola. Estoy cansada. Estoy a Doloría. Estoy en Pia Chepa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oh, ajá. Yo no tengo descanso. Es de una... Es de una sábado, mijo. ¿Quién es por allá? Nada. Saluda a la señora. ¿Eh? ¡Ah, caramba! ¡Hola, niños! ¿Dónde anda la doña? Que no la veo. Ese que me acaba de saludar. Es un hijo de puta. Yo lo veía con respeto. Y en estos días se me insinuó. A pesar de que conoce a Noemí todo. Para que ustedes vean que los hombres son perros. Y a la esposa mía le dije delante de la mujer de él. La que sirve es ella. Él no. Así mismo se lo dijo. Yo te canso de venir para acá. Ven, ven, ven. Adiós, doña. Ella buscándola. Ay, la semana. Ella es la seria. Él se ha dañado. Él se ha dañado. Y ese tipo no sabía escribir. Que eso la borró. Mis hijas han tenido que ver la naranja. Y no tengo espacio. Literalmente no tengo espacio. Yo estoy cansada. Pásalo. Pásalo, Dios me entierre. Mira, muchacho de Dios, déjate ahí. Con la cantidad de hombres que hay por aquí, loco, loco, loco por pasar a otro lado. Y este muchacho instando a eso. Eso no se hace. No es lo mismo usted llamar lo que usted ve lo llegar. Bueno, güey, señor. Yo creo que yo me voy hoy para allá porque están demasiado amarillas. Y mami me... Me va a dar con todo. Hola, niño. ¿Cómo está usted? Me alegro. ¿Ah, cómo están? ¿A 15? Ok. ¿Déjeme 10? Sí. Aquí. Aprenda. Aquí, aquí, aquí. No hay que ponerla ahí. Ahí. Y Peter, ¿tú lo ha visto a Peter? Peter, Piero... No sé cómo usted le llaman. Yo le digo Pedro. Sí, tú te pareces a Pedro. ¿Es un libro? Sí, un libro. Sí, un libro.